Cuidado con los errores que podemos cometer cuando somos principiantes y queremos iniciar un negocio en Amazon. Nosotros tenemos la oportunidad de ver muchos videos donde la gente dice trae productos de China y mételos en Amazon y véndelos y ellos se van a encargar de enviar todo esto. No es así de fácil. Muchas personas se han visto y se han topado con el problema que traen un producto de China sin saber que Amazon no le va a permitir venderlo. Por eso es importante conocer todo lo que Amazon requiere y conocer en qué categoría vamos a vender, qué tipo de producto vamos a vender, si tienes restricciones o no tienes restricciones. Para de esa manera poder nosotros con tranquilidad poder buscar un proveedor y traer un producto para nuestro proyecto. Pero qué tal traes un producto y después este producto viene y no lo puedes vender. Problemas. Para conocer más síguenos. Hasta la próxima.